Bailando y gozando Todas las nenas se mueven sabrecitos Todas las nenas le gusta el tumbaíto Todas las nenas se mueven suavecito Como dice Todas las nenas mueven su perfectito Todas las nenas se mueven suavecito Todas las nenas les gusta el tumbaíto Todas las nenas mueven su cuerpecito ¡Mámonos! ¡Mámonos! ¡Buenos! ¡Mámonos! Muevelo bonito, muévelo bonito ¡Múselo, pulselo, pulselo! ¡Para que lo goce mi gente del sureste, el sureste mexicano! En vivo, en vivo Muévelo, muévelo, muévelo Échale, 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 échale Esa altura, fuera, esa altura ¡Abarro, bolso! ¡Abarro, bolso! Para que no vaya la niña Todas las nenas mueven su cuerpecito Todas las nenas le gusta el tumbaíto Todas las nenas mueven su cuerpecito Todas las nenas se mueven suavecito ¡Hola, Carvalho! ¡Eso es mejor! ¡Abarro, bolso! ¡Se va! ¡No me gusta, bolso! ¡Fuera! ¡Eso es mejor! ¡Fuera!